Helado, helado, helado. ¡Pasa por aquí todo el mundo a la atracción más fresca que hay en todo ecuestria! Y realmente es fresca. ¿Sí? ¿En serio? Esto es más frío que un sándwich de nieve en Yak-Yakistán. ¿Qué helados tesoros están esperando, ponis, detrás de esta misma cortina? ¡Oh! ¡Qué bueno que preguntan! ¡Porque les daré una probada! ¡Y una grande! ¡Les presento el único, el original Museo del Helado de Sugar Cube Corner! Pinkie Pie. El Museo del Helado de Sugar Cube Corner es el único lugar donde se aprende de la historia del helado y se admira el sabor que ustedes quieran saborear. A ver, todos, ¡admiren el Rocky Road! ¡El oji en la masa de galletas! ¡Se van a maravillar con el de menta! ¡Y no olviden sumergirse en la piscina de chispitas! ¡Es bellísimo! Pinkie Pie, nena. El helado sin duda va... ¡A estar delicioso! Así es, señora Cake, porque habrá muestras gratis para todo el mundo. ¡Tú vas a probar! ¡Y tú vas a probar! ¡Y tú vas a probar! ¡Y tú vas a probar! ¿Qué es lo que podría superarlo? ¡Anda, pregunta! ¿Qué puede superar eso? ¡Menta, gomas, chispas, coco, fresa, cereza! ¡Y solo es la primera hilera! Bueno, ¿qué tal si vamos adentro? ¡A ver! ¡Dime, Cranky! ¿Qué sabor de helado es el que más te podría entusiasmar? Vainilla. ¡Pues estás de suerte porque lo hay en este museo! ¿Y quién está listo para refrescarse conmigo? ¡Deja! Bienvenidos a... El Museo de Sugar Cube Corner. ¡Hecho un desastre! Bien, no soporto comer cosas frías. ¡Derretido es mi nuevo sabor favorito! ¡Ah, el mundo se compara! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ne abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video